¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz día de los trabajadores y trabajadoras! Estamos cerca de las 8 de la mañana en el Chaltén, a punto de salir a caminar hasta la Intendencia del Parque Nacional de Glacieres en el Calafa, que son 220 kilómetros, 60 kilómetros por día, unas 12 horas de caminata. Esperamos que las autoridades del Área Protegida cumplan en brindarnos vestimenta adecuada para seguridad y firmar los protocolos para actuar en emergencias. Acá de amarillos van a ver a quienes vamos a ir a caminar en la ruta y el resto son personas que vinieron a acompañarnos para alentarnos un poco en esta caminata. Así que muchas gracias, aliéntenos ustedes y síganos en las redes. Arroba Brigada Ise Glaciares en Instagram. Gracias. ¡Gracias! Llegamos el camino, pero bueno, tenemos ganas de llegar a la Intendencia y ojalá que se cumplan nuestros reclamos. Y la verdad que nos puso muy contentas a todas y todas el apoyo en la ruta. Y miren, el auto que tocó bocina está viniendo a darnos algo. Hasta chipa nos trajeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!